Vengan a ver y las Baitoa necesitan de lo mejor Francisco Peña, el locutor 8 años y no ha hecho nada todavía Y todavía quiere seguir dando cotorra Por eso queremos a Francisco Peña, el locutor El síndico que queremos 2024-2028 Síndico malo, síndico malo Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas